Cuando más sentido estoy Y te duele el corazón No acudes a mi lado Y me siento mucho mejor Si de momento tengo frío Y me siento desmayar Tu amor me da valor Y nuevas fuerzas Cuando mis resistencias fallan Y mi carne quiere dominar Oigo una voz Que me dice Yo tu Dios te ayudaré Y es por eso Que deposito mi confianza En el Señor Mis metas Mis deseos Se lograron Descanso Encontré en tus brazos Tresco placentero Que me ayuda a respirar Sublime Y mi aliento Que refresca mi cuerpo Mi mente descansa de estar Porque tú estás conmigo Mi mente descansa de estar Porque tú estás conmigo Conmigo Si de momento Te sientes triste Te sientes triste Y ya No puedes más Te sientes triste Tu amor Comprendió Que esa palabra Él te ayudará Y nuevas fuerzas Y es por eso Descanso Encontré en tus brazos Conmigo Resco placentero Que me ayuda a respirar Gracias a ti Señor Sublime Mi aliento Que refresca mi cuerpo Mi mente descansa de estar Porque tú estás conmigo Quédate conmigo mi Señor Mi mente descansa de estar Porque Porque tú estás conmigo